Música Me gusta trabajar acá en José Cascasi Compañía Música Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y ya tenemos, bueno, ahí veíamos algo de lo que produce José Cascasi y Compañía y tenemos a su presidente, a Javier Cascasi Bienvenido Javier, ¿cómo va? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes, muy agradecido por la invitación Por favor, bueno, ahí veíamos algunas imágenes de esta empresa metalúrgica que contanos, más allá de la historia, sintéticamente la historia pero, ¿qué productos están construyendo hoy? Porque ahí yo también veía las cataratas del Iguazú Exacto Así que ahí están, ustedes están íntimamente relacionados con ellos Sí, sí, las pasarelas de las cataratas del Iguazú hace ya que la hicimos la primera vez casi 20 años y a partir de ahí nos fueron pidiendo cada vez más los distintos circuitos que fueron agregando algunos y después, bueno, cuando pasa la crecida del río que se la lleva la volvemos a hacer a las corridas porque nos piden urgente todo pero ya estamos siempre ahí al pie de cañón, siempre preparados como ayer que me llamaron que justo hay otra crecida y nos pidieron que estemos ahí listos por si hay que rehacerla Así que ustedes, ahí, la gente cuando visita las cataratas todo lo que pisa es José Cascasi Exacto, sí, sí, es un orgullo para nosotros Bueno, contanos la historia de la empresa, Javier Bueno, la empresa nació en el año 1970 que fue cuando la fundó mi padre Mi padre había comenzado primero como contratista en astilleros varios y después pudo comprar el lote donde después levantó la fábrica Bueno, al principio era más naval que metalúrgico después se fue convirtiendo más a la parte metalúrgica porque la naval estaba un poquito caída Y bueno, hoy en día digamos que nuestro mayor cliente este chin, la parte sidrúrgica donde nosotros hace 40 años que le proveemos todas piezas especiales para los hornos y bueno, son piezas de producción continua que usan y tiran, usan y tiran Acercate un poco más al micrófono Si, se escucha bien No, Diego, decía, son piezas que se repiten continuamente que usan y tiran continuamente ¿Y en la parte naval también tienen participación actualmente? En la parte naval hace dos años terminamos un barco pesquero que hicimos en conjunto con otro astillero vecino Un barco muy lindo para Puerto Madryn Para una empresa española Después hacemos también partes de barcos, toberas, repuestos El fuerte ahora más nuestro es la parte metalúrgica Más que los barcos ¿Y qué cantidad de empleados tienen? 30 en este momento Es decir, son ya una empresa de mediana a grande Sí, estamos creciendo Podríamos crecer más A ver, ¿y qué falta para que eso se concrete? Y las condiciones en este momento Este es un año un poquitito con mucha incertidumbre Entonces preferimos mantenernos así A ver qué pasa, cómo va la marcha después de las elecciones La industria tiene la característica de que siempre planifica a largo plazo En años como este, que son muy particulares Que es un año eleccionario Que la conjuntura económica también tiene sus dificultades ¿Sirve más planificar? ¿Uno lo utiliza más para planificar? Más allá de resolver el día a día y el trabajo diario ¿Uno tiene tiempo para planificar? Y decir, bueno, de acá dos años, de acá tres años La planificación es fundamental O sea, es obligatoria No se puede sin planificar Aunque esté todo muy inestable Pero siempre hay que planificar Y fijarse objetivos Porque hay que tener un plan de mejora continua Mejorar la competitividad Los recursos, las maquinarias Todo eso es fundamental No se puede evitar Para no perder la competitividad De acuerdo al momento también Hay momentos donde uno, bueno Dice, vamos a esperar unos meses Conviene hacer esto, conviene hacer lo otro Pero sin frenar O sea, por lo menos el caso nuestro Nunca, nunca dejamos de planificar Y ponernos plazos para cumplir las metas Eso es bueno Porque siempre hay alguien Que le sirve el plan de trabajo Entonces, para implementarlo Y además porque todos aprendemos de todo En ese sentido Sí, sí Quería consultarte Bueno, ustedes vienen trabajando un plan Que realmente a mí me interesa mucho Porque ustedes generan mucha capacitación Cuando ustedes generan trabajo Ese trabajo viene incorporada una capacitación Ustedes ese plan de capacitación dentro de la empresa Lo quieren ampliar Contame cómo surgió En qué situación están hoy Y qué están pensando para el mañana En materia de capacitación Para que los trabajadores Principalmente los jóvenes Se incorporen a la empresa y crezcan Sí, exacto Nosotros desde que surgió Que en las escuelas técnicas Le pedían las prácticas profesionalizantes En ambiente de trabajo Desde ese momento Que comenzamos a A indagar A ver cómo era el tema Y nos interesó mucho Sobre todo para ayudar a los chicos A tener después Ya una práctica Para que los ayude A empezar A entrar al mundo del trabajo Muchas veces los chicos No tienen oportunidades Porque no tienen experiencia Entonces van a golpear las puertas Y le dicen que no Porque quieren gente con experiencia Claro Bueno, nosotros no Queremos darle oportunidades a los chicos También con pasantías Al principio Por ahí Los tenemos unos meses a prueba Pero si después Rinden Son chicos que quieren aprender Y trabajadores Después los tomamos A ver, contame El perfil que ustedes siempre toman Es técnico También hay posibilidades De otras modalidades De la secundaria Por ejemplo Administraciones A eso le prestan atención O siempre es técnico La parte Digamos Contable Ya es otro tema Ahí sí Se requiere experiencia Porque es más delicado Bien Esa parte sí Pero todo Ahí tiene que estar Mucho más capacitado Pero cuando ustedes Vienen los chicos En las prácticas profesionalizantes Del secundario Que generalmente Son técnicos Ustedes también evalúan Por si después Ese chico Puede ser Parte de su plantel Claro Claro Sí, sí, sí Es lo primero que miramos Y siempre Con el afán De poder ayudarlo De darle la oportunidad ¿Y cómo ves Esa materia prima De los chicos En el secundario? Yo la veo bien La verdad que Las escuelas técnicas Por lo menos Yo veo un buen nivel Si bien le falta La práctica Claro Uno cuando entra A nuestra fábrica Que aparte Es artesanal El trabajo nuestro No es muy artesanal Ahí es donde le falta En la parte artesanal Ellos están acostumbrados Con la computadora Diseñar Hacer un plano Después llevarlo A la práctica Es complicado Claro Y en ese plan Vos lo que querés Es ampliar Esa capacitación Has hablado con la universidad Sí Estás hablando también Con las escuelas técnicas Exacto ¿Cuál es tu plan De ir generando Estos espacios Principalmente Para que los chicos Que estén interesados En participar De una práctica Y después de un trabajo Se acerquen a la empresa ¿Cómo estás Instrumentando Ese Ese plan Esa forma De interrelación Sí Estamos siempre En contacto Con las escuelas técnicas Con la Estuvimos la otra vez Con la UTN Hablando con el decano Que también le interesa Mucho Siempre en contacto Y nosotros Estamos El plan nuestro Es Ellos vienen Están dos meses A dos chicos Después se van Y vienen otros dos Y así Todo el año Continuamente En este caso Por ejemplo Este último año Hemos tomado Cinco Personas más Todos jovencitos Todos chicos Recién recibidos A la escuela técnica O que están cursando Y haciendo las prácticas ¿No? Bien Pero si quieren Ya se pueden quedar Y el plan de capacitación Que vos le das Vos me estás contando De que es artesanal El trabajo Sí Es decir ¿Cuánto Le falta? Es decir ¿En qué te portaría Por ejemplo La universidad Para mejorar El rendimiento De esos chicos A la hora de trabajar? Bueno Lo que tienen Muy bueno Los chicos La preparación Es por ejemplo Dibujar en AutoCAD O programar Una máquina Que ahora son todas CNS Tienen computadora Entonces ahí Los chicos Van muy rápido Entienden muy rápido A diferencia De una persona Ya grande Y bueno Eso favorece mucho El chip está Claro Vienen con otro chip Vienen nuevo Sí, sí Ya vienen de otra manera Mucho más rápido A nuestra edad Javier El chip Se llena rápido Ya A nuestra edad Siempre lo digo yo A nuestra edad Bueno El chip Por la cantidad De información Que hay que manejar A veces Uno Tiene que Darle espacio A los chicos Porque ellos Tienen otra forma De interrelacionarse Con la tecnología Sí, sí, sí Aparte uno No tiene tan poco tiempo De estar ahí En el escritorio Con la computadora O sea Mucho ir y venir Mirar No sé Buscar negocio Trabajo Mantener que la empresa Este Con toda la capacidad Operativa A full Porque todo está ahí En tener la empresa Siempre, siempre Con la capacidad Absorbida Digamos De trabajo Y no es fácil En estos tiempos En estos tiempos Hay que hacer Doble fuerza Sí, sí Pero bueno Hay que tener Yo digo que hay que tener Un plan de mejora continua En todo sentido También en los recursos humanos Claro Siempre, siempre Plan de mejora continua Involucrando a todo el personal Claro Todo tiene que ser parte De la mejora continua Y todo tiene que saber Todos los procesos No es que un chico viene Lo ponemos en una máquina Y ya está No Va a prender esa máquina La otra La otra La otra Y después Por ahí Queda en una máquina Pero tiene que entender Todos los procesos Bien Y ahí es donde vos estás Buscando más asistencia Más allá de la preparación Que vienen los chicos De la escuela técnica En la universidad Sí Y ese plan ¿Cuánto crees que puede llegar A llevar? Es decir Esta interacción con la universidad Darle capacitación En qué Sé que están en el plan todavía De detectar oportunidades Pero ¿Cuál es el objetivo Que vos crees que hay que alcanzar Con la capacitación de los chicos? Como te decía al principio En este momento Podría Agrandar La empresa Podría Por lo menos Un 50% De personal Que no es poco No, no es poco Hay mucho trabajo Por suerte Y Tenemos Ya Una trayectoria Que Gracias a Dios Nos avala Digamos Entonces Podríamos agrandarnos Estamos solamente Esperando Que se reafirme Un poquito Todo Que se estabilice Un poquitito El país Pero en el caso De que se estabilice Y que nosotros Decidamos ya Agrandarnos Bueno Ahí Va a ser el caso De ir a la UTN A las universidades De la zona Y empezar A traer Recursos Aunque estén estudiando Que no hayan terminado Yo Hemos tomado Un estudiante De ingeniería Que se recibió Trabajando con nosotros Y bueno Es un eslabón Fundamental Para nosotros Es decir Ustedes se adaptan A las necesidades De la universidad En este caso Y a los tiempos De estudio Para darle trabajo Capacitarlo Pero además Pensar en un futuro De que esa persona Les va a aportar No solamente Trabajo Sino además Conocimiento Exacto Sí Sí, sí Va a traer Todo su conocimiento En este momento Por ejemplo El responsable De toda la producción Es un ingeniero Industrial Jovencito El ingeniero Mauro Currao Que es Vino de la empresa Peugeot Estuvo trabajando Cinco años Y como es parte De la familia Quiso venir A la empresa Porque Él está orgulloso De que la fundó El nono Bien Entonces Pidió de venir A la empresa Y con gusto Bueno Él está al frente De toda la producción Eso De delegar La aposta En Las personas Que van Llegando De la familia Y que se quieren Incorporar Me imagino Que debe ser Un proceso Por un lado Desafiante Pero por el otro lado Debe traer Mucho orgullo Y es lo más lindo Que tiene Si bien Hay que profesionalizarla La empresa Porque cuando nace Familiar una empresa Después requiere Ir profesionalizando Pero Es lo más lindo Que tiene Y uno Transmitir Las experiencias Que hacen un trabajo Tan artesanal Hay que transmitir Y no Yo por lo menos No hay que ser egoísta Transmitir todo Porque El día de mañana Cuando quede él Cuando queden ellos Hay que entregarle la aposta Exacto Y la empresa Lo más ordenada posible Que ellos entiendan Todo el manejo El sector Metalúrgico El sector De Construcción Dentro del Astillero ¿Cómo Vos ves La Argentina De acá A un par de años Vos ves que Es decir La Argentina Tiene mucho valor agregado En el tema De la metalurgia Y Tiene Que desarrollar Mucho más negocio Y muchos más mercados De los que actualmente Tiene Y vos Crees que eso Es posible Si totalmente Y por eso Querés ampliar la empresa Lo estamos esperando Ansiosos Yo si Yo confío En que va a pasar Y los recursos Que tenemos Son casi infinitos Diría O sea Está todo por hacer En Argentina Que es lo que más Me incentiva Es lo que más Me incentiva Que me Todos los días Me levanto Pensando en eso Lo que más fuerza Me da Del país Que tenemos Los recursos Que tenemos Uno A veces Deja de lado El día a día Que capaz Que no son Los días Sencillos Y uno Y vos ves Que la proyección De acá A un par de años Es un crecimiento Y vos Si La macroeconomía Y la situación Económica Te lo permite Vos estaría En condiciones De aumentar El 50% De tu empleo Si Si Seguro Eso estoy Estoy esperando Nada más Que se den Las condiciones Y sé Y sé que va a llegar El momento Estoy preparado Para eso La mayoría De los trabajadores Que están en José Cascasi Son de la zona Ustedes están ubicados En Tigre Si Rincón de Milber Es una zona De muchos astilleros Bien Y la mayoría Y la mayoría De los trabajadores Vienen de muy lejos Son de gente Que viene de cerca No La mayoría Son todos vecinos De la zona Y tratamos también De que sean Que vivan cerca Para que no viajen mucho Para aprender Bien a soldar Yo sé que Es una situación No fácil Pero Aprender Bien a soldar ¿Cuánto tiempo lleva? Años Aprender a soldar Aprender a soldar Es una cosa Aprender Bien a soldar El tema De la soldadura Porque nosotros Eso lo mandamos A hacer capacitación Yo tengo un hermano Leonardo Cascasi Que tiene una escuelita De capacitación De soldadura Bien Todo tipo de soldadura Entonces eso Se lo dejamos a mi hermano Se lo mandamos a él Todos los tipos De soldadura Después Cuando vuelven Ahí lo Lo mandamos nosotros Ya a soldar Pero Primero cosas más sencillas Y después Lo vamos explicando A mí me contaban El otro día Que uno En los trabajos Si bien es artesanal Y que mucho Se aprende Con el tiempo Saber Saber soldar Lleva Mucho tiempo De entrenamiento Mucha corrección De error ¿No? Sí, sí Y que cuando Cuando un profesional De soldadura Realmente Encuentra Ese estándar De calidad Realmente Es impresionante Porque La terminación Claro El trabajo Que lleva Hacer un buen Trabajo Con los estándares De calidad Lleva mucho tiempo Sí, sí Hay que respetar Las normas Exacto La soldadura No puede haber error O sea El margen De error De una soldadura Puede ser Uno en cien Bien Hay que respetar Las normas Se hallen También ensayos No destructivos Para ver que Este todo bien Pero sí Eso es un oficio Que no es fácil Pero nosotros Los chicos jóvenes Lo estamos preparando También para eso Bueno Y aprenden bien Javier Queremos agradecerte Muchísimo Esta visita A nosotros Vos sabés que Siempre nos gusta Conocer las empresas Conocer las industrias Saber cómo trabajan Los desafíos Que tienen por delante Y en este caso El desafío De ustedes Es capacitar A más chicos Para que Para tomarlos Como trabajadores Y que pasen A ser parte De la planta De José Cascasi Así que para mí Es un gusto Me quedé pensando En la próxima vez Que nosotros O nuestros oyentes Vayan a la catarata De Iguazú Sí Piensen Lo que están pisando ¿No? Que es producción Argentina también Sí Así que Te queríamos agradecer Muchísimo Muchísimo Esta visita Bueno Igualmente Te agradezco mucho La invitación Y darnos la oportunidad De presentarnos Explicar lo que hacemos Nuestros proyectos Que creemos Que son Apostamos A un país Que progrese Exactamente Te vamos a comprometer Porque Fuera del aire Me contaste Que vos trabajás Mucho sobre La planificación De las empresas Sí En ayudar A esa empresa No solamente A crecer Sino a desarrollarse Pero eso Seguramente Va a ser motivo De la próxima vez Que nos visites Perfecto Sí, como no Con gusto Bueno Ya te comprometí Para que vuelvas Ya te comprometí Para que vengas Por supuesto A disposición Javier Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y un saludo A toda la audiencia Bueno Que está del otro lado Escuchando Muchas gracias Gracias Javier Cascasi Es presidente De José Cascasi Y compañía Una empresa Metalúrgica Y un astillero Que está En el partido De Tigre Y que se propone Crecer Un 50% Con personal propio